Consejo peligroso número 1 y tal vez el para mí más peligroso de todos, el tecito de sanseveria, el tecito de lengua de suegra, agarra 2 gramos de sanseveria, las pica y las pone en agua hirviendo y se hace un tecito, es genial, 2 gramos de la sanseveria te reducen el colesterol, tiene vitamina D, C, calcio, potasio y hierro, un milagro, limpia el hígado, las piedras de los riñones, un tecito, esta planta es milagrosa, es increíble, lo recomienda para pacientes con diálisis y ayuda a descongestionar la nariz. Ahora más allá de este consejo de salud, lo que nos estamos olvidando es que la sanseveria es considerada como una planta tóxica para animales y para personas, si vos comes sanseveria lo que te dicen es que te va a causar diarrea, náuseas y vómitos, yo no sé, será que como es poquito lo que te recomienda el doctor Huerto Forestal, no te hace nada, pero si no te hace nada para mal, tampoco te hace nada para bien, la verdad que no entiendo como es esto del tecito de sanseveria y también te hace un licuado, un smoothie de sanseveria. Un peligro, un peligro. Consejo peligroso número 2, insecticida a base de aceite y vinagre, o sea en vez de ponérselo a una ensalada se lo pones a las plantas. Este es un consejo muy popular en YouTube, prácticamente todos los youtubers así que hacen consejos dudosos de Huerta, te metieron aceite y vinagre para insecticida y no es peligroso para vos, obvio, pero si es peligroso para las plantas. El aceite cubre la piel de los insectos y los asfixia, porque los insectos respiran por la piel creo, el tema es que le tapa los poros de la piel del insecto y los asfixia y el vinagre como es ácido, los quema. Ahora, está buenísimo, te controla los insectos, pero también pasa lo mismo con las plantas. El aceite cubre las hojas de las plantas, tapa los poros y las asfixia y el vinagre como es ácido también lo quema. Es así, no hay otra vuelta. El aceite insecticida, el que se compra en los comercios, es un aceite derivado del petróleo que es mucho más liviano y justamente al ser más liviano, no tapa los poros de las plantas. Es distinto, es otra cosa. Esto no quiere decir que el insecticida no te vaya a funcionar, pero lo que yo te recomiendo es que antes de usarlo, lo apliques en alguna hoja. Viste, vos lo aplicas en una hoja y te fijas, esperas 48 horas. Si no pasó nada, entonces sí lo podés usar. Igualmente, si querés un insecticida casero que no te va a generar ningún problema, usa el agua jabonosa. Yo tengo un montón de videos con agua jabonosa. Los mismos youtubers que ves del aceite y vinagre también te hacen los videos del agua jabonosa. Hacé esos que andan mucho mejor. Consejo peligroso número 3. Esponjas usadas en la tierra de nuestras plantas. El video promete que si vos metes pedacitos de esponja en la tierra de las plantas, estas van a actuar para absorber la humedad del suelo y retener los nutrientes. Y después van a hacer como que van a liberar lentamente los nutrientes para la nutrición de nuestras plantas. Este experimento ya lo hice en un video que te dejo acá, donde te muestro que esto no sirve para nada. Al contrario, lo que provoca es un efecto negativo en el desarrollo de las raíces de las plantas. Miralo al video, muy interesante. Después hay otra cara de las esponjas usadas que tiene que ver con la ecología. La esponja es un invento nefasto. O sea, todo el mundo la usa, pero acumula un montón de microbios por el uso, digamos, de limpiar la mugre de los platos. Y eso termina siendo perjudicial para nuestra salud. Y el otro problema que tienen las esponjas, que tiene que ver con el medio ambiente, es que estas esponjas con el uso se van rompiendo y se van formando unos microplásticos que por ejemplo en el mar son altamente contaminantes y perjudiciales para la vida de la fauna marina. Así que todo mal con las esponjas, con recomendar usar esponjas, malísimo, un peligro. Truco peligroso número 4, enterrar el huevo. Hay un fetiche que tiene YouTube con los huevos, viste, te hacen la cáscara de huevo para fertilizante, la cáscara de huevo para sembrar y también hay youtubers que han osado enterrar huevos como fertilizante. Pero bueno, esto, qué sé yo, el huevo tiene nutrientes, pero lo que a mí más asco me dio es el que te entierra el huevo en una macetita, en una macetita como esta. El tipo te mete un huevo acá adentro y le mete una planta de frutilla y después la compara con otra maceta y dice, esta floreció y esta no floreció. Tremendo, o sea, está bien, vos metes un huevo en la tierra, el huevo se descompone, nadie se entera, pero acá el huevo se va a pudrir acá adentro. En un mes vas a tener un olor a podrido inmundo. Y bueno, vos ponele que te lo aguantas a un olor a podrido, pero hay otro tema. ¿Y dónde está el peligro? Que así como a vos te parece un olor inmundo a los perros, a las ratas y a las comadrejas, es un manjar. Entonces van a ir a escarbar. La pobre plantita de frutilla vuela por los aires y se van a ir a comer la mugre que hay acá adentro, ¿entendés? Malísimo, peligro. El truco peligroso número 5. El poliestireno, el telgopor o isopor o poliespán, no sé, tiene tantos nombres esta porquería. Esto lo vi en varios lados. La idea es interesante porque el telgopor es liviano, ¿viste? Es algo que es un desperdicio, entonces decís, lo reciclo. Vos agarrás el telgopor, lo rompes en bolitas y es redondito, es blanquito, parece perlita. Entonces lo usamos como sustrato. El problema es que no es lo mismo. Esto es una goma, digamos, un plástico y la perlita es un mineral. El problema es que cuando vos pones esto en la tierra, no cumple la función de la perlita. Porque la perlita te absorbe la humedad y la retiene. En cambio esto no, esto es una goma. Y el peligro que yo le veo a esto es que se acumulen pedacitos de telgopor, de esto, en el agujero de drenaje de la maceta y te lo tape, ¿entendés? Y eso te tapa el agujero de drenaje, chau planta. Malísimo. Además la contaminación de plásticos en la tierra. Vas a encontrar bolita de telgopor en tu casa, por todos lados, en el jardín. Nunca más vas a poder deshacerte de ese telgopor. Innecesario. Consejo peligroso número 6, el biochar casero. Esto es un poco controversial y más de uno se va a enojar. Sobre todo amigos que han hecho también el biochar casero en sus canales. Y bueno, yo ahora me estoy quejando, ¿no? Pero bueno, yo mi postura sobre el biochar casero ya la di hace varios años en un video. Así que guerra avisada no mata gente. El biochar es carbón, básicamente. Un nombre más marketinero. ¿Cómo es el tema? El carbón tiene muy buenas propiedades como sustrato. ¿Por qué? Porque es poroso. Cuando vos lo quemás, como se quema el carbón, que es con bajo nivel de oxígeno, no se forma ceniza. Es como que se consume toda la materia orgánica y queda así lo negro, ¿viste? Que es como un mineral. Y esto tiene un montón de microporos. En la tierra, donde acá adentro se acumula el humus, se acumulan los microorganismos e incluso se retiene la humedad. Así que esto en la tierra es muy bueno. Hasta acá todo ideal. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué para mí es un peligro? Porque lo que está mal es agarrar madera y quemarla para hacer sustrato. Cuando vos la quemás, estás liberando dióxido de carbono a la atmósfera y fomentando la formación del efecto invernadero. O sea, no es lo que queremos, digamos. No hay que quemar la madera a menos que sea necesario. Por ejemplo, si vos te haces un asado, perfecto. El carboncito que te sobra, la carbonilla, los pedacitos más chiquitos que no sirven para cocinar, esos mételos en la tierra. ¿Entendés? Si prendes fuego para calentarte en un fogón o en la chimenea de tu casa, bueno, los pedacitos de carbón que quedan, esos, mételos en la tierra. La ceniza no, el carbón. Pero no quemes madera, especialmente o exclusivamente, para hacer abono. En todo caso, esa madera, cortala en pedazos y haces compost, que vas a lograr un efecto similar, pero sin liberar dióxido de carbono a la atmósfera. Y el consejo peligroso número 7 es el acerrín como sustrato. Este tema también, ya lo hablé varias veces, el tema del acerrín. El principal problema que tiene, y que no te lo dicen, es que la madera que uses como acerrín, tiene que ser madera virgen sin tratar. Porque a la madera le meten químicos para evitar que se pudra, por ejemplo. Y si no se pudre, no te sirve. Otro tema que le ponen a la madera, a veces, es químicos para evitar que vuelva a brotar. Y vos eso lo vas a poner en la tierra, un químico para evitar que vuelva a brotar la madera. No, eso es lo más peligroso que tiene. Ahora, si vos tenés madera virgen, acerrín, entonces lo que está bueno es usarlo como acolchado, arriba de la tierra. Ahí sí es muy beneficioso. Pero nunca mezclado con la tierra, cerca de las raíces de las plantas. El acerrín, especialmente, para descomponerse, necesita mucho nitrógeno. El nitrógeno es el principal nutriente que necesitan nuestras plantas para alimentarse y crecer. Si vos ponés acerrín cerca de las raíces de las plantas, cuando el acerrín se descomponga, le va a robar el alimento a la planta. ¿Qué es lo que vos no querés? Es malísimo. Es un peligro. Si te interesa todo este tema de los fertilizantes caseros, cuál sirve y cuál no, acá, en esta imagen, cuando cambie de color, podés hacer clic y ver un video que hice muy bueno, profundizando sobre todo este tema de los nutrientes que necesitan las plantas y cómo sirven o no sirven los fertilizantes caseros que ves en YouTube. Si te gustó este video, poneme like y compartilo que me ayuda un montón. Y si te encantó y está en tus posibilidades, animate a apretar el botón de gracias que está abajo a la derecha del video y me vas a alegrar el día. Acá te dejo el botón de suscripción al canal para que te suscribas si no estás suscrito todavía y aprietes la campanita a la suerte que te va a alertar cuando estás mirando un video que es medio ladri, te va a sonar una alarma para avisarte. Es muy milagrosa esa campanita. Me han dicho que la campanita también funciona con vendedores de autos usados, abogados e incluso te avisa cuando hay algún inspector cerca de tu negocio. Si querés apoyar económicamente al canal, acá arriba del gorila te voy a dejar una imagen para que hagas clic y veas un video donde te muestro todos los beneficios que podés tener por hacerte miembro del canal. Y yo muy agradecido. Y eso es todo, te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y acordate, el que no hace nada nunca se equivoca. Y seguí mirando videos de cosas del jardín. Gracias. 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 Gracias.